Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú Le das Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión 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 Vamos con tus manos en alma Con tu voz en alma Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios Con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Vamos con tus manos en alma Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro con el gran Dios Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro con el gran Dios Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces Y nada nunca me saciará En un encuentro con el gran Dios Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Y estar en un encuentro con el gran Dios Yo quiero estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y desde aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar trabajada con el gran Dios soy 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 Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Otra vez, otra vez Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Ad Hugo No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste todo por mí Mi Jesús Me diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí No la pena Diste todo por mí Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural No lo puedo entender, es sobrenatural Yo lo retivo por mí, es sobrenatural, es sobrenatural En cada clavo, traspaso, tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo, traspaso, tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural 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 No lo puedo entender Sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Él nos amó Él nos amó Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Levante sus manos Levante sus manos y cante Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Levante sus manos y es santo sobrenatural Levante sus manos y es santo sobrenatural El amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural El amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural El amor es santo y es santoencia El amor es santo, es profundo y es profundo y es profundo y es rindo a ti Mi Dios Entregado iré en voz de ti Benditos los sedientos Pues su sed Saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un camón Deseo insaciable Te invito a ti mi Dios Entregado y en pos de ti Benditos los sedientos Pues tu ser saciará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Tuy medias, tú medias, tú medias de tu Espíritu Te lo caré aleluyo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu corazón Te botaré, amén, no yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Tú para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu corazón Te botaré Te botaré, amén, no yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu corazón Te botaré, amén, no yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu corazón Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu corazón Te botaré, amén, no yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré Yo iré A proclamarte Tu testigo Yo soy de Jesús Llena hoy mi ángel para el Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo Yo soy de Jesús Levanta tus manos Y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Dile Un testigo Yo soy de Jesús Declaralo, dile Llena hoy mi lámpara Con aceite fresco Yo iré Un testigo Yo soy Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Un testigo Yo soy de Jesús Un testigo Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Moración No tem Entscheid Si calat Jude Yo sea un testigo Yo iré a proclamarte En los cielos está tu trono Una tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como él Como él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como él Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir Llena el templo de gloria Vivo, llena tu trono Llena tu trono de adoración Y al subir Y llenas, llenas el templo de gloria Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Que el pueblo de adoración ¡Santo! 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 Santo poderoso Que el fuego de Ciencias vendrá Santo, Santo, Santo Santo poderoso Que el fuego de Ciencias vendrá Dinos Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Tú eres santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Tú eres santo Todos, todos, todos Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Sálvedele santo Tú eres santo Santo, di anoche siempre te mataré, di anoche siempre te mataré, tu eres santo, tu eres santo, santo vivo, llena tu trono, llena tu trono, te amo al suelo, y al subir llenas este templo de tu gloria, llenas este templo de tu gloria, si usted puede ver su gloria puede levantar su mano y cantarlo, llenas el trono de tu gloria, llenas el trono, llenas el trono de tu gloria, llenas el trono de tu gloria, Que sube, que sube la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que sube Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que no hay quien es sin quien perdón Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que no hay quien es sin quien perdón Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo, santo Y hay noches siempre te cantaré Y hay noches siempre te cantaré Tú eres santo, santo, santo Santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Y ahora ya no encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Y ahora ya no encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Y ahora ya no encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Y ahora ya no encuentra en mí Y ahora ya no encuentra en mí Un corazón justo Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Cuando pase por el fuego no me quemarán En un valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán Allí estarás Cuando pase por el fuego no me quemarán En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán Allí estarás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Shalom, 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 shalom Eres mi paz Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Eres mi paz Shalom, shalom, shalom Shalom, Shalom, eres mi paz, Shalom, 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 Shalom. Tú eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor, eres mi paz, confío en ti, Señor. Solo en ti, Señor, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. 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 Dios Todopoderoso Los ángeles te cantan Dios Todopoderoso A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz la tierra canta A una voz la tierra canta Aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa, cielos abiertos sobre tus finanzas, cielos abiertos sobre tus hijos, cielos abiertos sobre tu salud. Hay cielos abiertos. Vamos a cantar juntos. Que los cielos abiertos. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Vamos, canta conmigo. Se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Un hueco se abiertos. Un hueco se abren las nubes. Podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Un hueco se abiertos. Un hueco se abren las nubes. Podemos ver al Rey. Un hueco se abrindo. Levanta las nubes. Podemos ver al Rey. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Declaralo, declaralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Declaralo con tu boca, oh Señor, dile Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, dile Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Amén. 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 ¿Los puedes sentir? ¿Los puedes sentir? Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los siento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sola hoy Desde el norte Trae tu soplos A mi valor Sola hoy Desde el norte Trae aliento Y vivimos Sola hoy Desde el norte Trae tu soplos A mi valor A mi valor Y mi amor Y mi amor con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote tu mensaje es con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote tu mensaje es con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote tu mensaje es con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote tu mensaje es con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote tu mensaje es con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré sopla hoy sopla y desde el norte trae tus ojos avivanos sopla hoy so y las 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 que mi fe Tener amor que trae aliento y tu favor Tu mensajes y con vientos me rejudan Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe y tu mensajes Entra más fuerte Que mi fe nunca se agote Otra vez más fuerte Que mi fe nunca se agote Tu mensajes como poder Y no quiero desecher Debo desecher Que mi fe nunca se agote Tu mensajes como poder Y no quiero desecher Tu mensajes como poder Y no quiero desecher Tu mensajes como poder Tu mensajes como poder Tu mensajes como poder Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Y en tu vez Va a deserudar Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en su lugar Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu No queremos más Más de tu espíritu A nosotras Y abre los cielos Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu Espíritu Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu 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 Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es cari más Bueno ha sido para mí Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es cari más Bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Te adoramos Padre Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Hubiera desmayado Si no hubiera desmayado Si no hubiera desmayado ¡Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios! ¡Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios! ¡Bueno eres, bueno eres tú! ¡Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios! ¡Bueno eres, oh mi Dios! ¡Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios! ¡Bueno 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 eres, oh mi Mi oído se ha escuchado, más ahora mis ojos se ven, gracias, gracias, ni hubiera desmayado, si no hubiera visto tu voz tan bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. El pueblo canta, bueno. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, oh mi Dios, oh mi Dios, bueno es, oh mi Dios, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, bueno es. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es. Bueno es, bueno es. Bueno es, oh mi Dios, bueno es. Bueno es, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios, oh mi Dios. Bueno es, oh mi Dios, buenos días, por preguntarás tuneyus. Nuestro her enclosure, jclair, jclair, right? Porklose, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios. , oh mi Dios, oh, my ребен boats, wow. 大概 de tuộc de mano, esa mi números, que era humanidad. Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Cantamos tu amor, tu amor Tu amor es un fuego que arde dentro de mí Tu gracia es el poder que te va ante tus pies Y mientras más te busco, más te revelas Jesús Cantamos con todo el corazón y pasión en este lugar Tu amor es un fuego que arde dentro de mí Tu gracia es el poder que te va ante tus pies Tu gracia es el poder que te va ante tus pies Y mientras más te busco, más te revelas Jesús Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Que su temor santo venga a su vida en este lugar Vamos todo el mundo con sus manos arriba Santo, digno, justo, Dios es amor Canza, canza, dile santo Santo, digno, justo, Dios es amor Mi santo, digno, justo, Dios te salvó Santo, 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 digno, justo, Dios te salvó Fuego, santo, manteni abierto con pasión y temor de Dios Fuego, santo, manteni abierto con pasión y temor de Dios Fuego, santo, manteni abierto con pasión y temor de Dios Fuego, santo, manteni abierto con pasión y temor de Dios Los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo El gran yo soy Vamos a responder con nuestros cuerpos Gracias por ver el video Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos hoy tu gran nombre Lo decimos juntos Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Venimos ante ti en adoración Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Dios en la creación 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 Con todo te besos de Y yo soy 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 Sin propiedad, oh, son, sin propiedad, oh, son. 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 Haz de mí un hogar, mi vida tu morada. Hazme tu habitación, tu presencia es lo que en él. Haz de mí un altar, mi corazón, tu trono. Para ti miré y ahí por siempre rima. Haz de mí un hogar, mi vida tu morada. Hazme tu habitación, tu presencia es lo que en él. Haz de mí un hogar, mi corazón, tu trono. Haz de mí un hogar, mi amor. 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 La voluntad del Padre es perfecta para mí. Venga tu reino y voy a caer. Venga tu reino y voy a caer. Aquí como en el cielo. Venga tu reino y voy a caer. Aquí como en el cielo. En tu boca perfecta. Es bueno y agradable. Venga, venga, venga. Venga tu reino y voy a caer. Contemplaré tu reino como mío ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Contemplaré tu reino como mío ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. La voluntad del Padre es perfecta para mí. ¡Suscríbete al canal de la campanita! El Espíritu Santo Provedor y sanador Jesús, mi Dios Que debes, Señor, de Señor Jesús, mi Dios El camino y la verdad Jesús, mi Dios Amigo fiel, mi pastor Jesús, mi Dios Selección de eterno Dios Jesús, mi Dios Omnipotente, omnipresente Jesús, mi Dios Jesús, mi Dios Amado, amado Jesús, mi Dios Jesús, mi Dios Jesús, mi Dios Amado, amado Amado, amado, amado Dios me Sanador Amado, amado Amado, amado Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo 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 Jesús es mi rey y sacerdote Mediante tu sangre Como sacrificio vivo me presentaré Para agradar al Padre Con melodías y cánticos Te agradecimiento Te exaltaré Y creeré que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y maravillosa de mi corazón Y maravillosa de ti Con un sacrificio vivo me presentaré Para alabar al Padre Y con melodías y canticos De agradecimiento Te exaltaré y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiéstate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate 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 Clamando por tu presencia Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Sobre mi alabanza Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se unen Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Te buscaré Te buscaré Me encontraré Te buscaré Me encontraré Canifiestate Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate 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 Tu promesa para mi es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Que si te busco yo te encontraré Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Que si te busco yo te encontraré Manifiestate 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 con tu adicción Manifiestate 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 Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Manifiestate Manifiestate Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos a adorarte Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos a adorarte Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre miraremos Que todo sea como es en el cielo Aquí Dile Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre miraremos Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Y sea como es en el cielo Señor Amor 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 Es mi Anero ¡Oh, oh, oh! 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 Como en el cielo 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 Tu rostro Como en el cielo 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se está escuchando un escuelo Cómo se rompen los dedos Recibir el crecimiento Empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios Omnipotente sobre la gloria Amnipotente sobre la gloria Ande, soberano Venga, meta su cuerpo En la oración Vamos, meta su cuerpo Vance para ver Su cresencia está aquí Levante sus manos Quiero ver ahí arriba Así, así, así Suelte en valor a Dios Nueva presa nueva Abrir y brosar Santo Desde el desastre Al rey de gloria Cantamos, cantamos Aleluya Santo, santo Es rey de gloria Al rey de gloria Cantamos, cantamos Aleluya Santo Tú eres Tu eres santo Rey de gloria Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Aleluya Santo, santo Dios Dios Omnipotente Sober La gloria La tierra responde Santo Santo Dios Omnipotente Sober O Omnipotente O El El Él es santo, Él es santo, Él es santo Santo, Santo Dios Santo canta Santo, Santo Dios Que suba, dile Pobre y potente, sobre el nombre De la tierra a esconder, es santo Santo, pobre Pobre y potente, sobre el amor Que suba, dile Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás descendiendo en una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás descendiendo en una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole La encontrará adorándole La encontrará adorándole Y lo verás descendiendo en una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Santo, Santo, Todo Poderoso El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Todo Poderoso El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Santo El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir Y lo verás, descendiendo en una nube En majestad, el rey pronto vendrá Cuando el novio, vuelva por su novia La encontrará, adorándole La encontrará, adorándole La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche Nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Cántoselo Una flor de mí, rebe la soy Tu voz está sobreparcando mi razón Mi fe viene desde su eternidad Lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y nos da ya tu hará ¡Vamos con esas palmas al aire! ¡Vamos con esas palmas al aire! Yo sé que viene, viene rompimiento Lo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean y me dice ahora Yo sé que el hecho está Lo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean y me dice ahora Yo sé que viene, viene rompimiento 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 Señor, tu amor me lleva a la cima Me clara y reciba tu gloria en mi vida El rompimiento del movimiento que hay hoy aquí Ángeles del cielo, el milagro llano Si tengo tus manos, tú lo hiciste Recibir el rompimiento que por la fe tú dices Yo sé que viene, viene el rompimiento 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 Yo sé que viene el rompimiento Recibo mi milagro, recibo mi milagro Recibo mi milagro esta noche Yo recibo mi amor, recibo mi amor, recibo mi amor esta noche Todos con sus manos juntas, este cap es un cap que te va a poner en movimiento, a ver Un cap que va a traer aceleración a tu vida y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento